¿Qué tal, queridos amigos? Por ahí se dice, y lo repite, y lo vuelve a repetir el mandante Pelá Fustán, que es el mandante, o el titular del Ejecutivo, porque no me atrevo a llamarlo de otra manera, que más insultos ha recibido durante su periodo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, no es cierto, porque yo recuerdo muy bien, después de la matanza de Tlatelolco, cómo se le pusieron las cosas a Gustavo Díaz Ordaz, quien ya, de por sí, desde su campaña, era insultado, se le ponía con la cara de un simio detrás de las rejas de un zoológico, por ejemplo, y desde ahí comenzó, por lo feo que era. Pero eso no tenía que ver nada con la dignidad de la institución que representaba. Pero bueno, lo insultaron brutalmente después de la matanza de Tlatelolco. No pararon. Luego, que recuerde la manera en que se trató a Felipe Calderón, diciéndole espurio, después de asumir la presidencia, y desde antes, cuando se hizo la gran manifestación o la gran parada desde Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, manteniendo ahí un plantón que duró varios meses, reclamando por el fraude electoral que decía Andrés Manuel se había cometido contra él. Es cierto que estas elecciones, lo digo porque es justo decirlo, estuvieron muy manoseadas, pero la diferencia entre el primero y el segundo fue mínima, de menos de un punto porcentual. Y esto, pues, provocó aquel grito de voto por voto, casilla por casilla, que se extendió por todo el país, reclamando un recuento que nunca se hizo. Al contrario, se espumaron las actas de escrutinio, en fin, pasaron muchísimas cosas. Pero vaya que recibió insultos el señor Calderón. Luego vino Peña, y a Peña lo insultamos de una manera feroz, sobre todo, yo recuerdo una vez que me paré en el Ángel de la Independencia junto a los colegas periodistas, para gritarle muy ofensivamente, después de que se había registrado la muerte de un colega más en Veracruz. Y no me medí, como no se midieron los demás colegas al decirle que lo íbamos a sacar de los pinos a punta de puntapiés, si era necesario. No fue así, no tuvimos los arrestos y el valor para hacerlo, que debimos haberlo hecho porque había llevado al país a la catástrofe. Y la imagen de México después de la desaparición, fue un asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 42 más un infiltrado del ejército, para ser exactos. Pues se desarrolló la protesta en todo el mundo. Hubo protestas en Europa, en los Estados Unidos, en muchos lugares, en donde llegó la noticia de esta situación anómala y sobre todo cuando comenzaron a darse versiones sobre si los habían incinerado, etcétera, etcétera. Fue aquello verdaderamente monumental. Y desde ese momento Peña Nieto fue objeto de la mayor injuria que yo recuerde haya recibido un mandante. Pero hay una razón. Ninguna de estas ofensas que he descrito han sido sin razón. El genocidio de Tlatelolco, la manoseada elección de Calderón y desde luego los asesinatos impunes en la época de Peña, cuando el narcotráfico creció una barbaridad. Pero nunca como ahora. Nunca como ahora en la que esta situación se ha dado reiteradamente y con firmeza esos videos que subimos ayer, que se ve a los sicarios a caballo, con caballos pura sangre, despilando en las calles de alguna población de Zacatecas. Es verdaderamente vergonzoso. Entonces, señor Andrés Manuel, no tenga usted la piel demasiado sensible. No se diga usted ofendido. No hable de que hay una mano negra detrás de los normalistas, de los padres de los normalistas de Yosinapa, que con catapulta, convertida en una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, como si fuera parte del karma maldito que rodea a esta administración, por la presencia de Manuel Bartel al frente de esta comisión, que ha sido nada más pretexto para dejar sin luz, sin abastecimiento, incluso sin agua, a muchas poblaciones del país, porque le deben mucho a la Comisión Federal, con un sentido social y con una especie de principio para ayudar a los pobres. Todas estas palacias que ha repetido hasta el cansancio el mandante Pelagustán, acompañado de este sujeto execrable, que viene de lo peor del PRI del pasado y que ahora se ha convertido en el símbolo de la corrupción intocable, junto con los hermanos, los hijos, los primos del propio mandante Pelagustán. No, señor Andrés Manuel, no queremos molestarlo, pero usted todos los días nos da razones para cuestionarlo, criticarlo. Es nuestro deber como periodistas observadores de la realidad nacional. Es nuestra obligación. Es nuestro trabajo. El de ser precisamente contrapeso a los abusos del poder. Y vaya si ha habido abusos del poder durante su periodo presidencial, que por fortuna termina dos meses antes de los sexenios anteriores. Terminará el 30 de septiembre de este año, que ya estamos deseando que llegue, pero que llegue además con un triunfo de la oposición que evite la prolongación de tanto sufrimiento y tantos espasmos mentales como los que usted sufre, Andrés Manuel. Así que no, no diga como algo que lo convierta en mártir, que ha sido usted el mandante más injuriado de la historia, porque no es cierto. Se le ha cuestionado, y piense usted en eso, por sus errores, por sus desviaciones, por sus infamias, por sus canalladas, para decirlo claramente. No se le injuria a usted nada más como parte de un deporte nacional. Se le ofende, se le señala, y se le indica que se ha equivocado una y otra vez, porque lo merece. Porque ha hecho de sus mañaneras una tribuna verdaderamente prosaica. Ha hecho usted, de los periodistas, carnes de cañón, cuando no son los que tienen un tema hiceados y van a aplaudirle como el célebre Lord Molecula que debe encabezar la asociación de amigos de AMLO. Ese es el periodismo que usted ha querido siempre, se lo ha repetido varias veces. Ese es el periodismo que a usted le agrada. Y los que no estamos en ese círculo de mezquindad intelectual, entonces somos conservadores, traidores, golpistas, y no sé cuántos epítetos más. Y lógicamente respondemos, presidente, mandante, perdón. No quiero llamarle de otra manera, mandante. Le respondemos. Y entonces usted dice que se le injuria, como nunca nadie en esa posición de titular del Ejecutivo había sido injuriado. No, hay que pensar por qué, en todo caso, se considera que sea el más injuriado de la historia. No solamente es el grupo conservador al que usted tiene también la obligación de gobernar, porque no es mandante nada más de la mitad de los mexicanos. Fue electo en una elección que tuvo muy pocas impugnaciones por una gran mayoría de los mexicanos y tenemos que aceptarlo. Y aceptamos que haya sido usted mandante durante todo este tiempo. Pero que de eso a que nos callemos las bocas por las desviaciones ingentes que usted ha aplaudido y sigue insistiendo en ellas, negando pruebas documentales y además audios, videos que comprometen a toda su parentela incluyendo a los miembros de su putrefacto gabinete no es más que consecuencia de sus propios actos, de todos aquellos actos miserables que han dado lugar no a que se le ofenda, sino a que se le cuestione, critique y se le ponga el cascabel al gato, al gato pardo que burula por allá por el Palacio Nacional y que parece estar sentado en la silla presidencial en la que nunca debía estar usted. No me van a callar y lo digo con cero cabardía.